¡Suscríbete al canal! Hace un tiempo pregunté en la comunidad qué os gustaría que hiciera de vídeos, etc. Y hubo un amigo, uno de vosotros, que me dijo de cómo hacían mis vídeos. Y va a ser un poquito diferente, por eso os lo comento. A ver, he tenido problemas en poner las dos imágenes. Como veis, yo estoy aquí y bajo está la mesa de mezclas. Que como veis no se mueve, no sé si tiene muy buena calidad. Pero no he podido poner dos good view. Uno en la mesa de mezclas y otro en la cámara web que tengo yo aquí delante. Así que he dejado una imagen fija. Que se ha quedado de... Yo de entrada no la estoy viendo. Pero es una imagen fija del OBS. Y bueno, es lo que puedo enseñaros. No puedo enseñaros mucho más. Sí que hice un vídeo hace tiempo enseñándoos mi setup. Y después en la descripción del vídeo veis todo el material que estoy utilizando. Pero lo vamos a comentar un poquito. Una cosa diferente, vamos. No tan Linuxero ni tan... O sea, una cosa... Un vídeo algo totalmente diferente. Veréis, ahora mismo lo que estoy utilizando, la cámara que estáis viendo, es la Logitech C920S. Y después lo que veis aquí abajo es la mesa de mezclas Yamaha, la AG03 MK2. Una mesa que me compré no hace mucho, este octubre creo que fue, del año pasado, 2022. Pero antes estaba utilizando una Behringer Zeny 502 que no tenía USB. Entonces le tuve que poner también una tarjeta de sonido Behringer UK202. Entonces iba con mucho cable. Al final me compré esta Yamaha, que la verdad es que es una verdadera pasada. Y bueno, directamente la conecto directamente al PC, al Slimbook One, que sabéis que tengo Ryzen 7. Y bueno, después tengo este de aquí, este pequeñín, que es el... Aquí está, el micrófono de condensador Behringer SB78A, que la verdad es que va muy bien, se oye bastante bien. Pero también tengo la audio técnica TR2100X. Tengo dos, uno de dinámico y otro de condensador, que últimamente me estoy acostumbrando bastante a este de condensador. Porque me deja algo más de libertad en hablar, ¿no? En moverme. La audio técnica, que reconozco que es de bastante más calidad que el Behringer este que tengo aquí. Pero bueno, tengo que estar mucho más pegado al micro para que se me diga bastante mejor. Pero bueno, iré cambiando uno con otro, ¿no? ¿Qué más os podía decir? Mis auriculares, mis audio técnica también, ATH-M20X. Y con todo esto, tengo a mi lado izquierdo, como si fuera esto un combate de boxeo, ¿no? Tengo a mi lado izquierdo un flexo LED y a mi lado derecho tengo un foco LED. Y bueno, y detrás tengo a mi querido huesitos. Pues bueno, después de todo esto, como veis, mi mesa de mezclas que está aquí debajo, la verdad es que es muy sencillita. Únicamente tengo el cable del micrófono y el cable de los auriculares. Lo demás va conectado con USB al SlimBug One, ¿no? Ya está. No tengo nada más. Luego, ¿cómo hago mis vídeos? Pues como no puede ser de otra forma, aquí veis el OBS, que es mi programa por deferencia. Vamos, no puedo estar sin él, como diría aquella propaganda hace tiempo, ¿no? Esco, espíritu, no puedo estar sin él. Pues bueno, no sé si vosotros lo conoceréis, ¿eh? Yo ya tengo una cierta edad, entonces hay propagandas que... hay anuncios que conozco hace muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, recuerdo anuncios en blanco y negro todavía. O sea, mirad si soy abuelaco, ¿no? Que conozco todavía anuncios en blanco y negro, ¿no? Pues bueno, OBS, como no puede ser de otra forma, el OBS incombustible, que me ha costado entenderlo. No lo entiendo mucho todavía, pero bueno, poco a poco me voy haciendo a él. Tengo como... aquí. Tengo como reproductor, por defecto, hace ya bastante tiempo el G4 Music, que lo tengo instalado por Flatpak, que es este de aquí, que la verdad es que me está yendo muy bien. La verdad es que va muy bien el G4 Music. Bueno, después tengo el GoodView, que es para la cámara web, el GoodView. Y luego, pues bueno, si tengo que editar... Realmente lo que hago es grabar con OBS. Tengo en mi mesa de mezclas, ya puedo controlar el sonido mío de mi voz y el sonido de mi música con la opción Look Back. Entonces el sonido de música, como veis, lo utilizo yo, lo voy manejando yo con mi mano izquierda en la mesa de mezclas, que la verdad es que es muy cómodo. Y como luego no edito, no voy cortando y no hago nada de esto, pues directamente con... Vamos a ver si... vale. Vamos a ver si lo hago un poquito más pequeño para que lo veamos todos. Tengo el Cadent Live, como veis aquí. Tengo un poquito más pequeño para que se pueda ver. Y lo único que quito es la parte primera, o sea, el principio del vídeo y el final del vídeo, para hacerlo de que aparezca poco a poco la imagen y la música y desaparezca poco a poco la imagen y la música al final. Y con el Cadent Live y poco más, poco más, ¿no? Poco más que tengo que... Y con esto ya directamente hago mis vídeos. Entonces los hago bastante rápidos. Antes, pues bueno, tenía que editar la música, ponerla luego, etc. Como no, si en algún vídeo tengo la necesidad de editar la música y ponerla luego, pues no podría faltar este maravilloso programa que a ver si aparece, que es el Audacity. La Audacity, que si tengo que editar audio después, lo edito todo con Audacity. Pero ya os digo, el vídeo que estoy sacando ahora lo saco directamente con Cadent Live. Edito el principio y edito el final del vídeo, haciendo que tenga una entrada suave y una salida suave. Y poco más y lo subo a YouTube. Y esto es todo lo que estoy haciendo. Bueno, ya os digo, todo en la descripción del vídeo sale, pues bueno, todos los aparatejos que tengo por aquí. Pero realmente tengo la cámara, el micro y mi mesa de mezclas. Y el ordenador, como no. Y con esto hago todos mis vídeos. Así que no puedo decir más. Es muy sencillito, muy sencillo todo. Y bueno, aquí delante tengo mi monitor de 22, 21, 22 pulgadas creo que es. Es un Philips que me compré hace no mucho tiempo tampoco. Para tener un poquito más de calidad. No es 4K ni nada de esto. Es 1920x1080. Y con esto hago mis vídeos. Ya os digo, lo edito un poco por la entrada y el final de vídeo con Cadent Live y para arriba enseguida. Si pudiera hacerlo más fácil, lo haría más fácil. Porque más sencillo no puede ser. Así que ya os voy dejando. Era esto. Enseñaros un poco cómo manejaba yo mis vídeos, cómo los hacía. Y poco más que enseñaros. Así que chao, nos vemos. Y a ver qué se me va ocurriendo en el siguiente vídeo. Chao, nos vemos. Gracias por ver mis vídeos, por seguirme. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!